No sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a medir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Pasan las horas andando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto, tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, my lady